¿Cómo estás Chaleco? ¿Y tú? ¿Cómo anda todo? Bien compadre, que voy a tenerte por acá. Pasé por Temuco y ando buscando, Charlie, un dron que sea fácil de portar. Chaleco, tengo el dron preciso que está ahí buscando. Dame un segundo, mira. Hola amigo de Drosscan. Estoy acá en Temuco y los vengo a visitar para poder adquirir mi primer dron. Que me acompañe en mi ventura, que sea fácil de portar, que grade en 4K y tengo una excelente resolución. Este es el equipo del momento. Es el nuevo Mavic Air. Fíjate lo compacto que es. Es un dron que graba en 4K y saca fotos en 12 megapíxeles. Y además es súper rápido. Te va a encantar este equipo, Pancho. Ya, pues, ¿vamos a probarlo entonces? Vamos a probarlo. ¡Musiona! Estoy muy contento con este Mavic Air, este tremendo producto para que me acompañe en mi ventura. Soy Chaleco López y nos vemos desde los aires.